Pues es una situación verdaderamente triste, es fruto de unas décadas en las cuales se ha entendido que la política en España tenía que entrar al juego de los intereses partidistas y no del interés general de España. Al final la situación que estamos viviendo ahora mismo no es más que esto, es un fruto de las luchas internas dentro de los partidos, la falta de un sistema electoral como propone Vox, un sistema electoral que de verdad sea representativo y que de verdad permita esa doble balanza entre la representación de los ciudadanos y la gobernabilidad. Por tanto es una situación lamentable y triste que al final los españoles tenemos que salir adelante, seguir levantándonos todos los días a trabajar, pero parece que los políticos van por otro lado, están a sus cosas y no terminan de hacer lo que tienen que hacer, que es conformar gobierno, tener un parlamento y sacar adelante a España. Ciertamente no tenemos los españoles ninguna seguridad, o sea, si algo falta en España es seguridad. Seguridad jurídica, seguridad política y seguridad incluso personal, seguridad en nuestras fronteras, seguridad frente al terrorismo yihadista, es decir, lo que tenemos que estar convencidos los españoles es que queremos vivir en una nación que sea segura, también desde el punto de vista político. Claro, esperar la incertidumbre ante si va a haber gobierno o no va a haber gobierno, esto a muchos empresarios les supone el retener las inversiones, el retener la contratación de personal, porque no saben, tienen la incertidumbre de qué leyes va a haber, quién va a gobernar. Nosotros esperamos y confiamos en que haya un gobierno pronto, pero lamentablemente la situación nos dice que va a ser un gobierno que va a durar muy poco, porque aún en el mejor de los casos que lograra llegar a la investidura, los próximos meses no va a poder aprobar nada, va a tener permanentemente una oposición que le va a ir marcando lo que sí y lo que no, es decir, creo que estamos desgraciadamente abocados todavía a un largo periodo de inestabilidad. Yo creo que no solo no está preparada, sino que además los dos grandes partidos, a mí me gusta hablar más de cuatripartitos, porque realmente los dos grandes partidos, si analizamos los últimos 35 o 40 años de democracia, veremos que los dos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, han gobernado siempre condicionados por otros dos, que eran como los satélites, Convergencia y Unión y el PNV. Bueno, pues España no está preparada, yo diría que no está ni siquiera preparada para salir de la partitocracia en la que nos encontramos, es decir, el poder absoluto de los partidos políticos, que lo copan todo, copan la justicia, copan las instituciones, copan los órganos de control, copan absolutamente todos los partidos políticos. Lo que yo dudo, tristemente, es que en España estemos preparados para saltar una verdadera democracia, en la que las instituciones sean y estén al servicio de los ciudadanos, donde los órganos de control y la justicia sean independientes de los partidos políticos, y donde el legislativo pueda controlar el ejecutivo, etcétera, etcétera. Así que, lamentablemente, no estamos preparados y no parece que quienes están ahora mismo controlando este sistema quieran que las cosas cambien. Pues yo le puedo decir con absoluta seguridad que Vox es el verdadero partido antisistema. Entiéndasenos, ser antisistema no significa tirar botellas en una manifestación, insultar o hacer un scratch en una puerta. Ser antisistema de verdad es estar dispuesto, como pretende Vox, a modificar todas aquellas normas y todos aquellos comportamientos que no nos permitan. Primero, tener una nación unida. Segundo, la igualdad real de los españoles ante la ley con independencia del lugar en que vivan. Tercero, una justicia independiente. Cuarto, un sistema electoral que realmente sea representativo de los ciudadanos. En quinto lugar, una fiscalidad que no sea abrumadora, que no sea una fiscalidad confiscatoria del patrimonio de los españoles. Para eso se necesita un partido como Vox. Un partido que no se encasilla, que no están pensando qué me interesa como partido electoralmente. Para nosotros la regla de oro es qué es bueno o no en cada momento para España. De hecho, ayer lo resumía ante una pregunta en un medio de comunicación, en una televisión. Nuestro presidente Santiago Pascal lo decía muy claro cuando le preguntaban ¿Usted pactaría con el Partido Popular? ¿Pactaría o no pactaría? Mire, la respuesta fue, nosotros pactaríamos, nosotros no pactamos con un partido. Nosotros lo que hacemos es apoyar o no medidas concretas. Es decir, si la medida la propone el Partido Popular, la propone el Partido Socialista, la propone Podemos o quien la proponga, si es buena para los españoles, la apoyaremos. Y si es mala, nos opondremos a ella. Bueno, es verdad que nosotros nos vemos abocados en algunas ocasiones, entiéndase, a hacer algunas acciones que llamaríamos un tanto significativas. Como es colocar una gran bandera de 200 metros cuadrados en la parte más alta de Gibraltar. O hacer un acto simbólico delante del secesionista Puigdemont con unas esposas y un código penal, recordándole que sin ley no hay democracia, etc. Ese tipo de acciones no buscan en sí ser únicamente algo llamativo. Lo que buscan y tienen un contenido político importante. Debido a que algunos medios de comunicación o, desgraciadamente, los medios de comunicación mayoritarios parece que quieren ocultar la existencia de Vox, de sus propuestas, nos vemos abocados a hacer este tipo de acciones. En concreto, la de Gibraltar tenía tres finalidades clarísimas. La primera, reivindicar, como a nadie se le escapa, la indiscutible soberanía, la indisoluble e indiscutible soberanía de España con respecto al Peñón. Algo que viene reconocido por Naciones Unidas, que desde los años 60 ya le insta al Reino Unido a que descolonice esa parte que tiene ocupada de un territorio español. En segundo lugar, en apoyo a los pescadores españoles, que han sido expulsados, literalmente, de unas aguas que son aguas jurisdiccionales españolas, que Gran Bretaña no tiene, desde el mismo Tratado de Utrecht, no tiene aguas jurisdiccionales. Y en tercer lugar, denunciar la situación interna del Peñón. El Peñón de Gibraltar es, como nosotros denominamos, una verdadera cueva de piratas. Está lleno de empresas oscuras, de empresas donde hay lavado de dinero, donde se lleva a cabo con la mayor impunidad el tráfico de estupefacientes. Nosotros hemos podido ver con nuestros propios ojos el tráfico de tabaco, tráfico de droga, que no es controlado por el Peñón. Y sobre todo, es un paraíso fiscal totalmente oculto. Además del daño medioambiental que hace el Peñón de Gibraltar arrojando basura, arrojando piedras y ocupando aguas jurisdiccionales españolas, etc. Desde el punto de vista del Brexit, creo que la posición es muy clara. Es decir, hay que aprovechar esta situación, que nos es favorable en cuanto a la reivindicación del Peñón. Y desde el momento en que la Gran Bretaña salga de la Unión Europea, debemos considerar la zona del Peñón a los efectos de frontera como una zona ocupada, por supuesto, pero igual que si fuera un país tercero, un país extracomunitario. Y por tanto, desde nuestro punto de vista, nosotros lo que proponemos es, primero, incentivar económicamente, con importantes inversiones, todo lo que es el campo de Gibraltar, para que todos estos españoles compatriotas que se han visto en la necesidad de trabajar para el Peñón puedan hacerlo fuera, mediante un polígono industrial importante. Y segundo, proceder a la medida del cierre de la verja, para que esto suponga el que sea una medida de presión importante, para que terminen devolviendo lo que no les pertenece. Y en cuanto a su posición sobre la Unión Europea, nosotros entendemos que la Unión Europea, como institución, está absolutamente fuera de la realidad. No está queriendo ver la realidad de Europa. La realidad de Europa es una situación de verdadero riesgo en sus fronteras. Movimientos terroristas están entrando por las fronteras europeas. No existe una política realmente de protección de las naciones que forman la Unión Europea. Se ha convertido, en definitiva, en un gigantesco armazón burocrático, donde mucha gente vive de todo el armazón administrativo, pero realmente no está al servicio de los ciudadanos, y mucho menos para respetar y proteger a las naciones que forman la Unión Europea. O sea que nuestra posición es una posición muy crítica con respecto a la Unión Europea. Bueno, la realidad es que esos son los tópicos y las etiquetas, pero desmienten la realidad de los hechos totalmente. En primer lugar, Ciudadanos es un partido socialdemócrata, y además no lo ocultan desde su página web, es un partido que es de izquierda, de centroizquierda, o podríamos decir una izquierda moderada. Es un partido de ideología centroizquierda, que por cierto, se distingue muy poco de las políticas que está aplicando el Partido Popular, o que ha aplicado el Partido Popular con mayorías. Por ejemplo, en política fiscal, o por ejemplo, con el asunto de la situación de las comunidades autónomas. Ciudadanos ha jugado, podríamos decir, a recoger parte de los votos descontentos, presentándose con una imagen amable, como la nueva derecha, sin utilizar este término, pero me refiero, ha llevado al engaño a mucho exvotante del Partido Popular, que ha terminado votando a Ciudadanos, para luego hacer políticas claramente de izquierdas. No tenemos más que ver quién está apoyando al gobierno más corrupto que ha habido de mayor clientelismo en España, que es el de la Junta de Andalucía, gobernada 30 años por el Partido Socialista. Lo está apoyando Ciudadanos. Y por el contrario, está apoyando ciertamente al Partido Popular en la Comunidad de Madrid, pero lo está haciendo precisamente para llevarle y forzarle a todas esas leyes de ideología de izquierda. Por el contrario, respecto a Vox, es verdad que un 8% de nuestros afiliados provenía del Partido Popular, pero es que el 92%, como el que les habla, no ha pertenecido nunca al Partido Popular. Es verdad que hay alguna parte del ideario que defiende Vox que en su día lo defendió el Partido Popular. Pensemos, por ejemplo, la política antiterrorista que se llevaba por el Partido Popular y que se defendía, estoy hablando en la época de María San Gil o de Jaime Mayor Oreja, razón por la cual, por ejemplo, uno de nuestros más destacados miembros fundadores de Vox es José Antonio Ortega Dara. Pero hay otras muchísimas cosas a quienes se molesten entrar en nuestra página, y yo les invito a que lo hagan, y que puedan ver las demás cuestiones que defendemos desde Vox. Por ejemplo, la devolución de competencias. Voy a dar tres ejemplos. Devolución de competencias de las comunidades autónomas, como paso previo a la supresión del sistema autonómico. Segundo, la absoluta independencia de la justicia. Y tercero, una fiscalidad no confiscatoria, es decir, una fiscalidad que fomente la creación de empleo. Esas tres medidas no las ha defendido nunca el Partido Popular. Por eso, aunque algunos han querido vincularnos como si fuéramos una marca bis del Partido Popular, Vox tiene un ideario y está formado por personas que tenemos nuestra propia identidad política, que es una identidad que en estos momentos está a años luz del Partido Popular, y que es cierto que tiene una parte de lo que fue el Partido Popular de hace 8 años o 10 años, pero que en estos momentos está muy alejada. Termino con una idea. Vox es un partido cuando nos preguntan, ¿pero entonces ustedes son de derechas, son de izquierdas o son como ciudadanos? Es decir, una cosa relativa, relativismo que no se sabe dónde está. Nosotros nos definimos, no nos gustan las etiquetas, pero nos definimos como un partido soberanista. Soberanista frente a la Unión Europea, que pretende disolver las identidades nacionales de los partidos, por tanto queremos que se defienda los intereses de España, igual que los franceses defienden los franceses, o los alemanes defienden los intereses alemanes. Soberanista es decir, respetar la soberanía española frente a la Unión Europea. Pero somos soberanistas dentro de España, porque no queremos que la soberanía nacional, que es indivisible, la soberanía nacional que nos pertenece a todos los españoles según la Constitución, sea secuestrada por una parte, sean los secesionistas catalanes, sean los secesionistas vascos, sean los gallegos, que pretenden decidir ellos sobre lo que nos corresponde a todos. Y en tercer lugar, somos soberanistas y defendemos la soberanía del individuo y la familia frente al Estado. No queremos que el Estado nos condicione absolutamente todo, nos diga absolutamente todo lo que hay que hacer. Queremos que haya libertad de empresa, que haya libertad de educación de los padres, que haya libertad para utilizar la lengua española en cualquier punto. Por tanto, la conclusión es que podemos estar tan cerca o tan lejos de cualquier otro partido si lo que ellos defienden está más o menos lejos o cerca de nuestras posiciones. No es más que eso. No, de Vox, vamos a ver, nosotros tenemos una vicesecretaria de Relaciones Institucionales que habla permanentemente con todos los partidos políticos, sin distinción, y con asociaciones y fundaciones del ámbito civil. FAES es una fundación que tuvo como razón de ser el granero de ideología del Partido Popular, pero que en la práctica el Partido Popular le estaba haciendo muy poquito caso. De hecho, yo he dicho en base de una entrevista que el Partido Popular ha renunciado ya a defender ideas, defiende otras cosas, defiende puestos, defiende sillones o defiende intereses, pero no entra en el debate ideológico. FAES, cuando ha visto que las subvenciones no le llegaban, que por cierto nos llama la atención porque es una fundación que siempre, la fundación FAES siempre ha dicho que ha presumido de ser liberal, de querer, pero por otro lado ha estado agarrada a las subvenciones públicas, es decir, al dinero que pagamos todos los españoles. Y como Vox es un partido que está en contra de que los partidos políticos, los sindicatos y las fundaciones o las patronales empresariales estén financiadas por los gastos públicos, sino que el que quiera pague con su dinero estar en un partido, en una fundación, pues nosotros lo que ha ocurrido con FAES nos parece estupendo porque así dejan de sacar dinero de los fondos públicos y además creemos, pero allá ellos, yo no soy de FAES, pero creemos que le va a venir muy bien a FAES, porque va a tener mayor independencia a la hora de trasladar sus ideas sin estar condicionado por el Partido Popular. No, 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 el partido Vox, es verdad que ha habido acercamiento de personalidades y sobre todo de afiliados que han salido del Partido Popular o que están a punto de abandonar el Partido Popular y que están buscando un lugar donde poder seguir defendiendo por lo menos parte de las ideas que defendían. Esto sí, esto ocurre todos los días, llamadas telefónicas, pues nos pasa en los pueblos con concejales o nos pasa incluso con diputados de asambleas que están deseando acercarse a un partido político como Vox donde se defienden las cosas claras. Nosotros no tenemos oscurantismo ninguno, no tendríamos ningún problema en decirlo, pero la realidad es que no, es decir, el núcleo fuerte del Partido Popular pues sigue amarrado allí a su sillón y parece que no están dispuestos a dejarlo, porque es de lo que viven desde hace muchos años. Pero vamos, conversaciones, que me pregunte usted, conversaciones en concreto con algún dirigente del Partido Popular con Vox, no las hemos tenido, salvo, ya digo, esa relación institucional que mantenemos todos los partidos con cualquier otro partido o con cualquier otra fundación.